Y desde el Zócalo de la Ciudad de México, otro punto, nos reporta mi compañero Arturo Páramo. Qué gusto saludarte, querido Arturo. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Crisal, te saludo desde el Zócalo de la Ciudad de México. Estamos dentro de la plaza donde se va a llevar a cabo, dentro de unas horas, pues este mensaje de Claudia Sheinbaum a toda la población mexicana dándonos a conocer cuál será su proyecto de gobierno y además se le va a entregar el bastón de mano por parte de 70 representantes de pueblos originarios del país. Vamos a pedir a Luis Flores y nos regala también una imagen de cómo está preparándose el escenario donde va a estar dentro de un rato Claudia Sheinbaum tomando protestas en su gabinete, también va a estar ella en ese templete blanco que se le están dando los últimos toques, lo están limpiando para poder estar desde ahí dirigiendo este mensaje del que te menciono. Lo que ves también abajo de ese escenario a un lado es toda la sillería para los invitados especiales a este acto protocolario que se va a llevar a cabo aquí en el Zócalo de la Ciudad de México y somos el único medio que está transmitiendo en este momento desde la plaza donde va a ser el epicentro de todas estas actividades. Y si nos regala también ahora Luis un paneo un poquito más hacia su izquierda, hacia la Catedral Metropolitana, podrás ver a algunas de las primeras personas que ya arribaron a este lugar para estar en la presentación de Claudia Sheinbaum ya como presidenta constitucional. Es poca la gente que está llegando todavía, los filtros están comenzando a abrirse hasta las nueve de la mañana. Esta gente pudo entrar por alguna parte al Zócalo, seguramente burlando alguno de los filtros y ya están listos aquí, Cristal, ni nosotros estaremos acá llevándole las incidencias de toda esta jornada desde el Zócalo de la Ciudad de México. Oye, bien madrugador, tú no, te tocó ser el primer medio entonces estar reportando desde ahí y que además ya lo de madrugar se hizo lo tuyo, porque cubriendo tantas conferencias mañaneras con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora te tocará después de este día, me imagino, las de la presidenta. Vamos por la segunda temporada, Cristal. Vamos a desmañanarnos, por supuesto, ahora con Claudia Sheinbaum. Estamos todavía a la espera de cuál será el formato de las conferencias de prensa matutina que se van a llevar a cabo a partir de mañana mismo. Mañana vamos a estar acá en el frente, en Palacio Nacional, en esta primera rueda de prensa matutina, ya en la época de Claudia Sheinbaum. Y pues vamos a esperar en el transcurso de este día pues el mensaje de Claudia Sheinbaum, que será lo más relevante de este día y estaremos dando cuenta de ello en todos los espacios de Grupo Imagen Cristal. Muy bien, muchísimas gracias, Arturo. Y por allá nos vemos al ratito. Acá te espero, ya hay unas guajolotas acá en la esquina esperándonos. Veme apartando una, por favor, y hazme un campito por ahí. Gracias.